En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa Opositores nicaragüenses en el exilio pidieron a la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima que no autoriza el desembolso de 115.7 millones de dólares para el proyecto de bioclima aprobado a Nicaragua En la solicitud y los opositores integrantes de la Plataforma de Unidad por la Democracia PUDE explican que estos fondos serán utilizados para dar continuidad a las constantes violaciones de derechos humanos en los territorios indígenas de la costa caribe del país Nicaragua y Venezuela son dos serios peligros para la democracia y el respeto de los derechos humanos en Latinoamérica Advirtió este martes el expresidente de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón durante un encuentro de exmandatario celebrado en Paraguay En su intervención en el primer foro latinoamericano de las Ideas FLI 2023 Calderón, quien gobernó el país centroamericano entre 1990 y 1994 destacó la importancia de una América Latina democratizada y respetuosa de los derechos humanos Este próximo 13 de julio, la Corte Internacional de Justicia en La Haya se pronunciará sobre el largo litigio territorial entre Nicaragua y Colombia Nicaragua exige una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde la costa caribeña, sin embargo, Colombia defiende que la plataforma continental del archipiélago de San Andrés se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana Al menos tres alcaldes y un vicealcalde han sido destituidos discrecionalmente por la dictadura sandinista según un informe de la organización Urnas Abiertas Al igual que en otras entidades estatales las destituciones también llegaron hasta los recién electos alcaldes y vicealcaldes muchos de ellos echados bajo sigilo El primero en ser despojado de su despacho municipal fue Jaime Arauz, exalcalde sandinista del Tumaladalia en Matagalpa y quien fue destituido de su cargo a tan solo nueve días de haber tomado posesión Y en el ámbito internacional, la Asamblea Legislativa de El Salvador de amplia mayoría oficialista aprobó el martes la décimo sexta ampliación por 30 días de un régimen de excepción que suspende varias garantías constitucionales como el derecho a la defensa La iniciativa, que fue presentada horas antes de su votación por el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro fue aprobada por el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados al sumar 67 votos de los 84 diputados sin debate previo Y Twitter y su propietario Elon Musk fueron demandados este miércoles ante la justicia estadounidense por ex empleados que les reclaman al menos 500 millones de dólares por indemnizaciones de despido que supuestamente les correspondían y que no recibieron Encabezados por Cortin Macmillan, una antigua responsable del área de recursos humanos de la empresa los empleados despedidos presentaron la acción en un tribunal de San Francisco, California Para Café con Voz, José Cardoza José, por tu resumen Recuerde que la familia Multiservice, la familia Multiservice North Miami Ahí encuentra usted respuestas a todos, a todos sus problemas, a todas sus inquietudes las relacionadas con notario público, reparación de crédito, compra-venta, renta de casas el tema del parúl humanitario para que le ayuden a llenar el cuestionario o la hoja de inscripción, la hoja de solicitud, envío de carga puerta a puerta a Nicaragua seguro de vida, seguro de auto, seguro médico, seguro de casa y los taxis en temporada Todo esto en un solo lugar, en la familia Multiservice de North Miami Usted puede ir a visitar las oficinas acá en la Florida o llamar desde cualquier lugar de los Estados Unidos para que todos sus problemas sean resueltos en un solo lugar en la familia Multiservice de North Miami Comenzamos con los comentarios de noticias y comenzamos con una positiva Roger Reyes también Roger Reyes, excarcelado, político y desterrado por la dictadura desnacionalizado y además de eso confiscado logró también ayer reunirse con su familia con su esposa Fernanda y con sus dos pequeñas Veamos lo que escribió Roger en su página de Facebook una vez que logró reencontrarse con su familia acá en los Estados Unidos Hoy, 11 de julio del 2023 después de casi dos años sin poder tener un abrazo en libertad con mi familia hoy puedo decir que sí logramos recibir el milagro agradezco primero a Dios y a todas las personas que estaban orando para que se diera este milagro no fue fácil pero sí fue posible escribió además añadió reafirmo mi compromiso en seguir orando por quienes aún están con su aún no están con su familia y seguir llevando el mensaje de necesidad de necesidad perdón dicho en estar juntos en familia seguir siendo la voz eso es lo que escribió de nuevo Roger Reyes un abogado de Ginotepe Carazo que fue secuestrado por la dictadura el 20 de agosto del 2021 lo mantuvo confinado y además de ser opositor era el abogado que representaba a Félix Maradiaga de cara a los juicios que uno creía que se pudieran llevar a cabo en contra de los opositores pero jamás nos imaginamos que la brutalidad iba a ser tal en contra de ellos saludos a Roger saludos a Fernanda su esposa y saludos a sus dos pequeñas definitivamente que son reencuentros que a uno tanto el de Miguel Mora con Verónica y con Miguelito como este de Roger Reyes con sus familiares con su esposo y con sus dos niñas pues le hacen ver a uno que lo imposible no está no está ahí como algo que no se puede cambiar por supuesto que se pueden alcanzar cosas y el milagro como dice Roger se logró sí señor por otro lado hoy los obispos de la Comisión de Justicia y Paz Internacional de Estados Unidos pidieron sacar a Monseñor Rolando Álvarez del encarcelamiento injusto en el que lo tiene la dictadura y esto debe ser lo antes posible dice la nota que compartieron la semana pasada surgieron noticias sobre el estado del obispo Rolando Álvarez de Matagalpa en Nicaragua quien ha sido detenido por el gobierno de Nicaragua y encarcelado desde febrero pasado tras la confirmación de los hechos del estatus el obispo David Malloy o David Malloy de Rockford y presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos emitió la siguiente declaración recibimos noticias la semana pasada de una ruptura en las negociaciones para liberar al obispo Rolando Álvarez de Matagalpa en Nicaragua injustamente sentenciado a 26 años de prisión y despojado de su ciudadanía en febrero instó a los Estados Unidos y a la comunidad internacional a continuar orando por el obispo y abogando por su liberación elogio particularmente el reciente fallo de la Corte Centroamericana o perdón la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena la liberación inmediata del obispo Álvarez el consenso de la comunidad internacional es claro el encarcelamiento continuo del obispo Álvarez es injusto y debe terminar lo antes posible que nuestra señora de la Inmaculada Concepción patrona de Nicaragua y de los Estados Unidos ilumine los corazones de todos los que toman decisiones y que su manto materno proteja a la Iglesia católica en Nicaragua es lo que dice este comunicado del obispo David Malloy de Rockford presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos emitido hoy sí señor esto es lo que hemos conocido en el mismo tema el editorial del diario El País de hoy miércoles hace referencia casualmente a la situación del obispo de Matagalpa Rolando Álvarez y vamos a poner en pantalla el editorial voy a leerlo para que ustedes escuchen la posición que tienen de este país que es diríamos progresista para ponerlo de alguna manera Nicaragua sin freno la embestida del régimen sandinista contra la Iglesia católica agudiza su autoritarismo y el aislamiento internacional de Daniel Ortega el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha vuelto a dar una nueva muestra de autoritarismo e intolerancia con las voces críticas cada vez más lejos del menor respeto a los derechos humanos y las prácticas democráticas la pretensión de deshacerse del obispo Orlando Álvarez una de las figuras de la Iglesia católica más incómodas para el sandinismo volvió a fracasar el prelado preso político desde el pasado agosto del año pasado rechazó por segunda vez el exilio forzoso y reclamó su liberación sin condiciones y la de todos los sacerdotes condenados Monseñor Álvarez hoy es el principal símbolo de la resistencia frente a la pareja de gobernantes y fue devuelto a una celda de aislamiento en la cárcel modelo de Managua lo sucedido con el obispo de la diócesis de Matagalpa deja dos mensajes en primer lugar confirma que el régimen no tiene intención de ceder lo más mínimo en sus posiciones de intransigencia a pesar de las presiones internacionales Ortega se ha negado repetidamente a entablar un diálogo sincero con distintos actores para explorar una salida a la grave crisis política en la que está inmerso el país centroamericano el último intento de mediación se dio precisamente a raíz de la situación de Álvarez los tímidos contactos con el Vaticano resultaron infructuosos mientras la relación con la Santa Sede empeora con el paso de los días el sandinismo ha emprendido una feroz embestida contra la iglesia católica a las condenas y a las encarcelaciones de religiosos se suman el bloqueo de las cuentas el acoso incesante y una respuesta contundente del Papa Francisco que comparó al gobierno de Managua con una dictadura hitleriana el segundo mensaje es la misma dignidad del Obispo Álvarez el pasado febrero cuando el régimen liberó y desterró a Estados Unidos a 222 presos políticos Álvarez rechazó abandonar su país perdón el castigo fue inmediato un tribunal controlado por Ortega le impuso una condena de 26 años de cárcel por traición a la patria entre comillas antes que con él la furia del aparato gubernamental se había ensañado con el Obispo Auxiliar de Managua Silvio Báez que se exilió a petición del pontífice sólo ante una orden explícita de Jorge Mario Bergoglio Álvarez se vendría a irse según su entorno en cualquier caso su decisión de permanecer en la cárcel merece respeto el Obispo sabe que es un preso de conciencia y no quiere ofrecer una victoria al régimen cuya prioridad es precisamente librarse de una voz disidente mientras tanto el aislamiento internacional de Nicaragua es cada vez más profundo lo que repercute en la magnitud de la emergencia democrática del país el fracaso de los contactos con el Vaticano es la prueba más reciente Daniel Ortega y Rosario Murillo son los únicos responsables de una deriva sin control hacia el autoritarismo lo acabo de ocupar tantas veces en la entrevista hacia el autoritarismo desbocado ese es el editorial del diario El País hoy miércoles en relación a lo que pasa en Nicaragua con el Obispo de Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez y a propósito siempre del tema Acción Dale Vida a Nicaragua convocó a una jornada a una cruzada mundial de oración por Monseñor Rolando José Álvarez cuando esto va a ser el domingo 16 de julio escuche bien es una cruzada mundial de oración por Monseñor Álvarez el 16 de julio aquí está eh si el el tweet de Acción Dale Vida únete a la cruzada mundial de oración por Monseñor Rolando Álvarez un incansable defensor de la justicia los derechos humanos y las libertades Monseñor Álvarez se ha convertido en el ícono de entrega y sacrificio de nuestra nación así mismo Acción Dale Vida a Nicaragua en su invitación dijo que en un momento crucial de nuestra historia donde la valentía y el sacrificio encuentran su máxima expresión convocamos a todos los nicaragüenses tanto en nuestro país como en el exilio a unirse en una cruzada de oración sin precedentes por Monseñor Rolando Álvarez el próximo domingo 16 de julio del 2023 coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen la cruzada de oración por Monseñor Álvarez no solo representa nuestras súplicas colectivas por su salud y liberación sino que es un llamado trascendental a unir nuestras voces y elevar nuestras plegarias por Nicaragua misma que es un grito de esperanza y solidaridad en busca de la recuperación de los derechos humanos la justicia y la libertad que tanto anhelamos así mismo aclararon que la invitación es abierta a ciudadanos creyentes a unirse en este caso a la trascendental de oración por Monseñor Álvarez y por Nicaragua 16 de julio a partir de las 11 de la mañana así que esa es la invitación que han hecho hora de Nicaragua hora de Nicaragua 16 de julio domingo para que ustedes lo tengan en cuenta y nos sumemos todos lo que podamos a la jornada de oración en favor del Obispo de Matagalpa Monseñor Orlando Álvarez Just Roots Color Bar estaba esperando que usted vaya a esta dirección que le mencionamos siempre 6809 Chimmy Rock allá en la ciudad de Belén en Texas quienes han ido lo saben nunca se arrepienten por el contrario invitan se invitan a ellos mismos e invitan a la gente a visitar el salón para que se retoque y se refresque el color de su cabello y otros servicios que son de primera categoría antes de llegar a Just Roots Color Bar marque el 281 888 5184 para que hagan su sitio y lo estén esperando le garantizamos servicio de primera categoría satisfactorio para usted y para quien usted se lo recomiende solamente en Just Roots Color Bar que es definitivamente la mejor opción que usted puede tomar si quiere verse siempre joven siempre rejuvenecido siempre elegante espectacular con su cabello retocado y refrescado opositores nicaragüenses en el exilio pidieron a la junta directiva del fondo verde para el clima que no autorice oigan que importante esto que no autorice 115.5 millones de dólares para el proyecto bioclima aprobado para Nicaragua esta solicitud de los opositores en la plataforma de unidad por la democracia pude explica que estos fondos no van a ser utilizados para beneficiar al pueblo de Nicaragua definitivamente que no y eso coincidimos todos estamos clarísimos de que eso no ocurre estos fondos dice la plataforma de unidad serán utilizados para dar continuidad a las constantes violaciones de derechos humanos en los territorios indígenas de la costa caribe del país de la misma forma tiene el comunicado de PUDE para que la gente lo pueda ver por favor si lo tiene si lo tiene a mano si no lo leo acá por acá yo aquí lo tengo así mismo hicieron un llamado a los estados miembros a revisar con detenimiento los resultados de la investigación del mecanismo independiente de reparación MIR así como todos los informes generados por mecanismos especiales de seguimiento de Nicaragua MECENI de la OEA del alto comisionado de Naciones Unidas los de Amnistía Internacional entre otros entre otras organizaciones de defensores de derechos humanos en los que se señala que el estado de Nicaragua que usurpa Ortega en el poder es culpable de cometer crímenes de lesa humanidad contra su población es decir están haciendo un llamado porque pronto se va a reunir el fondo verde para que estos 115 115.7 perdón 115.7 millones de dólares no se le faciliten a la dictadura porque no van a servir de ninguna manera para favorecer al pueblo de Nicaragua van a favorecer a la dictadura sangrienta que necesita dinero para seguir alimentando el estado de facto policial que ha instaurado en nuestro país bien en otras noticias gratas lucida pineda uvao y seis nicaragüenses más que han sido despojados por la dictadura de la nacionalidad recibieron hoy la nacionalidad española esto es lo que se ha informado de parte del gobierno de España a través del ministerio de justicia que otorgó si me deja aquí la computadora hacer lo que me corresponde voy a decirle completa la noticia otorgó la nacionalidad española por carta de naturaleza a siete nicaragüenses entre ellos Lucía Pineda Uvao directora de 100% noticias también han sido beneficiados o mejor dicho se les ha entregado la nacionalidad española a Pedro Vázquez Cortedano quien fuera conductor de Cristiana Chamorro aspirante a la presidencia de la república también se le ha otorgado la nacionalidad española a Yacem Mohamar Bado miembro de la Unión Democrática Nicaragüense UNAMOS y también se le ha entregado la nacionalidad española a Roger Reyes de quien estábamos hablando hace unos minutos atrás que se reunió con su familia Roger Reyes Herrera abogado de 36 años y defensor de abogado defensor de Félix Maradiaga los demás beneficiarios según la lista publicada no tenemos nada de imágenes de los beneficiarios los demás beneficiarios según la lista publicada hoy miércoles 12 de julio son escuchen bien Kevin Solís Roberto Sosa Tellez y Rodolfo Antonio Rojas Arburola de nuevo les repito los nombres de los nicaragüenses que fueron desnacionalizados por la dictadura y que hoy han han recibido por carta naturaleza la nacionalidad española lucida lucida pineda ubau pedro vázquez cortedano yacer muamar vado roger reyes herrera también está kevin roberto solís roberto jose jose sosa tellez y rodolfo antonio rojas con este número de nacionalizados se suman ya 90 nicaragüenses y van 83 más 7 que se han sumado hoy ya son 90 nicaragüenses los que se han convertido en españoles gracias a que las autoridades de españa han decidido otorgarles la no la nacionalidad de ese país si señor y lo felicitamos a lucía y a cada uno de ellos porque saben que esto es una bofetada la dictadura la dictadura creyó que al quitarnos la nacionalidad pues entonces nos dejaba como decimos en el limbo en el aire y jamás se imaginaron y debo decirlo esto con todas las letras que iba a haber una serie de países uno puro cuento ¿eh? uno puro cuento o unos que son tenés que ser Sergio Ramírez o tenés que ser yo con Dabeli para que te cumplan España es el único país que ha cumplido a cabalidad con el ofrecimiento el único país de ahí ni Argentina ni Colombia es más yo no sé qué ha pasado voy a preguntarle qué ha pasado con Dublas Castro Dublas no está en los desnacionalizados pero Dublas tiene una situación dramática en Colombia tampoco ha pasado nada hasta por lo menos hasta donde se no he visto ningún tweet que cambie la situación de Dublas pero bueno Argentina Colombia México Brasil Chile que yo sepa no ha habido mayor avance en ese sentido más que no Sergio Ramírez o Yoconda hasta ahí por lo demás no sé saludos nos han mandado pero España ha cumplido ¿verdad? no bueno pero es que a ver me dice un adiquel pero es que a lo mejor ha pasado algo extraordinario con ellos el tema la realidad es esta yo no he conocido más que que los nombres que les acabo de mencionar de Sergio Ramírez y yo Contabelli en Chile y en creo que los otros son no sé si Colombia no sé ni recuerdo el tema es que no ha habido mayor avance Colombia digo España ha dado cumplimiento a cabalidad al nicaragüense que llega solicita y otorga en su nacionalidad se lleva su tiempo pues lógicamente pues llega dos o tres semanas te responden y le dan la bofetada a la dictadura porque la dictadura pensaba que la gente iba a andar iba a estar aquí en Estados Unidos y pensando y ahí ¿cómo hacemos ahora? no tenemos ni cómo viajar no tenemos un pasaporte no tenemos nacionalidad y ojo la nacionalidad española es pesada no es cualquier nacionalidad cualquiera que se ha hecho español de los nicaragüenses de los 90 que hasta hoy se han sumado tienen un pasaporte europeo y entonces es pesado son 28 países a los que pueden acudir a vivir o acudir a que se les defienda como europeos entonces es importante reconocer a España como la la que ha cumplido con el ofrecimiento y lo ha hecho de una manera extraordinaria y una ofetada a la dictadura los nicaragüenses que han asumido esa nacionalidad le dicen a la dictadura aquí estoy aquí estoy pensaste que me ibas a dejar en el limbo que me ibas a dejar no aquí estoy y sigo peleándola porque los que he visto que se han nacionalizado españoles son personas la mayoría de ellos no voy a meterlos a todos porque hay que ser justo la mayoría de ellos comprometidos a seguir luchando por la libertad de Nicaragua hay que decirlo de esa manera así que que bueno por estos siete compatriotas que han sido beneficiados con esta carta carta le llaman en España le llaman el ministerio de justicia le llama carta la computadora está luciéndose pero luciéndose de verdad carta de naturaleza se llama carta de naturaleza así que felicidades a Lucía a Kevin Solís y a cada uno de los que han sido beneficiados ya con su documento que los vuelve ciudadanos no es de cualquier nación es de España y siguen siendo nicaragüenses porque los nicaragüenses no te lo puede quitar nadie eso lo llevamos en ese cordón umbilical que nos une Nicaragua porque ahí dejamos el cordón eso no lo puede quitar un tirano y su consorte es perpéntica espantosa y malvada eso no puede quitar nadie y vamos a volver a Nicaragua y vamos a recuperar nuestra nacionalidad todos todos así que quienes quienes se creen ese cuento de la dictadura verdad de que ya no son nicaragüenses si dentro del país mientras estén ellos eso va a ser una cuestión impuesta por la dictadura guaranga por los nazis del Carmen pero una vez que se vayan porque se van a ir cada uno de nosotros volvemos a recuperar lo que nos pertenece y les repito una vez más lo que se han robado ayer que estuvimos en el foro la propiedad privada es un derecho humano hice una descripción rápida y agradezco a ustedes que lo han visto ahí está en el canal mi intervención hice una radiografía rápida de lo que se han robado en la piñata 2.0 eso que se han robado yo voy a hacer desde aquí y desde cualquier plataforma de los que voy a empujar que no sea el estado de Nicaragua el que nos pague de los impuestos de los nicaragüenses a Ortega a Murillo a Laureano a Payo y a cada uno de estos delincuentes de lo que se han robado ¿verdad? a los nueve hijos y a los nietos también porque van a comenzar como van a comenzar como a puentear y decir nada tiene que ver es que mi nieta nada tiene que ver con esto olvídate de eso papito lo mal habido alcanza a los que estudian en el colegio alemán ¿o no? a los que no estudian en escuelas públicas donde estudian los pobres y todo y la clase obrera no, no, no señores ustedes lo saben ustedes sapos también lo saben que ustedes no tienen los sapos de medio pelo para abajo que son la mayoría de esa pequeña estructura fanática ustedes no tienen como pagarle al colegio alemán nicaragüense la mensualidad ¿verdad que no? ni el transporte ni nada de lo que significa estudiar en el colegio alemán que es un buen colegio en Nicaragua ahí estudian los hijos los nietos de Ortega los nietos de hecho los hijos ya están todos algunos haciendo trucos han hecho profesionales otros con trampa no son capaces no tienen capacidad no tienen materia gris suficiente para robarse saben saben hacerlo porque tienen toda la facilidad del estado para ellos pero yo voy a hacer de nuevo de nuevo yo voy a hacer de los que voy a empujar que Ortega Murillo Laureano y todos los nueve descendientes los adoptados y todo paguen con sus recursos con los que se les va a quitar porque se les va a quitar y que con ello se nos resarza el daño a los que nos han robado en Nicaragua otra vez ah que no va a tener dinero son más de cuatro mil millones de dólares amigos más de cuatro mil millones de dólares los que se ha robado Ortega de la cooperación venezolana y a vos se nutre o te ha dicho que ha hecho con ellos si la refinería ¿cuál refinería? ¿quién no entendió el pasaje del BUSA 250? olvidate de cuentos eso sale el presupuesto de la República de Nicaragua preguntale a Ortega dónde están los más de cuatro mil millones de dólares a ver si te va a responder ah es que si le preguntas eso vas preso baboso por eso no le vas a preguntar al fanático le estoy diciendo al fanático al baboso fanático no le voy a no le estoy hablando de que está obligado le estoy diciendo al fanático que defiende al dictador y a los que nos han robado y los que nos han quitado la nacionalidad y a los que le roban a las ONG más de tres mil ONG a las universidades a la iglesia católica la Cruz Roja la OEA la embajada de Chile es que son múltiples son robos y robos y robos impresionantes entonces todos esos robos tienen que pagarlo la familia Ortega Murillo no va a ser como la piñata de de los 80 cuando llegaron a robarse a todo lo que parecía Somoza a todo lo que olía a Somoza todo lo que parecía que olía a Somoza bajo un argumento completamente ilegal inconstitucional se robaron esas esas propiedades se las repartieron porque los comandantes no tenían nada no tenían nada los comandantes y sus secuaces y por eso tenían que robarse las grandes mansiones y entre el 25 de febrero del 90 y el 25 de abril se robaron otra cantidad de propiedades y eso lo pagamos los nicaragüenses más de 2 mil millones de dólares de deuda interna lo seguimos pagando hasta hoy no se puede repetir esa historia ni se va a repetir tenemos que luchar para que cuando la dictadura caiga que cada uno de los centavos de dólar que se han robado en dinero en bienes muebles e inmuebles sirvan para resarcir el daño que le han causado al país y particularmente a quienes nos han perseguido nos han obligado a irnos de Nicaragua nos han quitado la nacionalidad y nos han declarado prófugos de la justicia ¿cómo será eso? no sos mica ¿qué cosa? ¿cuál artículo 20 de qué? ¿qué cosa doña Dickel? usted me sale a veces con unas cosas que yo me estoy me quedo sorprendido de nuevo hay que luchar y tenemos que luchar y vamos a luchar porque sea a través de la fortuna mala vida de estos delincuentes que se nos pague el artículo 20 que dice doña doña Dickel es que ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad eso dice la constitución la calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad por eso es que no dejamos de ser nicaragüenses aunque asumamos la nacionalidad española o cualquier otra no dejamos de ser nicaragüenses van a pagarnos Daniel Ortega Rosario Murillo escúchenos nos van a pagar ustedes Laureano Payo Juan Coca la Camila la otra la otra todos van a pagarnos ustedes no el pueblo de Caragua ustedes nos van a pagar y yo no voy a descansar hasta que nos paguen ustedes no el pueblo de Nicaragua vamos a hacer una pausa vamos a una pausa pues para que tomamos un trago de café y seguir yo conversando con la audiencia que siempre nos acompaña y les agradecemos los me gusta les agradecemos que nos ubiquen siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales antes de ir a la pausa el doctor Alfonso Oviedo Reyes es su mejor opción para que su problema legal migratorio sea puesto en manos de los mejores herramientas experiencia conocimiento seguridad 305-613-6409 es el teléfono que debe marcar o escriba oviedo13 arroba gmail punto com si el doctor Oviedo Reyes y su equipo no le ayudan a resolver su problema no habrá nadie más que lo pueda hacer acá en los Estados Unidos como bien doña Dick pausa comercial siganle dando me gusta al programa no se vayan porque faltan todavía noticias que comentar www.patreon.com pleca café con voz conviértase usted en un patrocinador directo del programa desde 3 dólares mensuales y ayúdenos a romper el muro de la censura que los nazis los fascistas del Carmen han pretendido imponer en nuestra querida y sufrida nación gracias por hacerse patreon a los que ya lo hicieron y a usted que se va a sumar gracias también por apoyar la lucha por recuperar las libertades en nuestro país pausa y ya regresamos y de ahí papá lo veo preocupado es que nunca me había sentido tan frustrado como maestro por todo esto que está pasando con la educación te referís al sistema de evaluación a los alumnos para que todos aprueben si amor es una total estafa a todas las familias tantos años empeñado en enseñar y ahora este régimen quiere que todos los chavalos aprueben aprendan o no aprendan un desastre como vamos a tener prosperidad sin una buena educación es que esa gente quiere que seamos una sociedad muy mediocre sin conciencia crítica imagínese que ya han cerrado 18 universidades privadas en menos de dos años y eso no es lo peor los libros que nos obliguen a abusar en las clases están llenas de manipulación y mentiras fíjate que el libro que utilizó en las clases de ciencias sociales de primer año hablan de que vivimos en una Nicaragua en libertad de respeto a la ley sin represión sin presos políticos sin torturas un paraíso pues y eso es lo que usamos para educar a nuestros niños y jóvenes y no solo nos están negando el derecho a una educación digna quieren además tener ciudadanos anestesiados de verdad lo siento mucho papá por vos pero también por mí hoy es un buen día sí es un buen día para suscribirse y tocar la campanita a ver si la bruja loca me deja tocar campanitas tranquilo chamuca bruja endemoniada no te escondas si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de youtube papá descubre nuevos destinos cada fin de semana con su plan postpago sin límites este mes participa en el minuto regalón en supermercados al contratar o renovar tu plan con smartphone incluido con el internet más rápido de Nicaragua en contexto acá estamos amigos de regreso gracias por continuar con nosotros en el saborcito de estar informado esta vez como les decíamos al revés porque nuestro invitado tenía una emergencia y no podía acompañarnos en el espacio que dedicamos a Cinta Pujo y tuvimos que ser al revés el programa comenzar con él y ahora con los comentarios terrible el accidente terrible el accidente que se registró más temprano hoy en la carrera desde Cuantepe hacia la concha en donde 11 personas resultaron heridas y un fallecido terrible porque una ambulancia que prestaba auxilio a un camión que trasladaba juegos mecánicos que se fue a uno de los abismos que hay a la orilla de la carretera esa ambulancia fue embestida por otro camión de bebidas gaseosas que dejó a esta ambulancia así como la ven en pantalla espantoso lo que ocurrió como les digo 11 heridos y un fallecido en este accidente que se registró en el kilómetro 21 de la carretera Ticuantepe la Concepción la rastra trasladaba como les digo juegos mecánicos propiedad de un ciudadano de nombre Manuel Rocha de San Juan de la Concha hacia Managua perdió los frenos y cayó por un barranco de unos 15 metros de profundidad la ambulancia llegó a asistir a quienes estaban accidentados y mientras estaban en eso otro camión chocó como ustedes están viendo en pantalla de manera brutal espectacular en contra de la ambulancia terrible el accidente y lamentablemente un joven de 29 años Francisco Javier Espinosa perdió la vida era vecino del lugar escuchen bien que terrible esto vecino del lugar quien se acercó para ayudar a quienes habían caído en el abismo para asilar es decir para auxiliar a los afectados de la rastra que llevaba a los juegos mecánicos y al momento del segundo accidente fue embestido por el camión quedando debajo de toda la chatarra y de los pesados vehículos su cuerpo fue encontrado unas horas después mientras iban sacando los restos de chatarra de los vehículos y de todo lo que se desparramó por ahí y fue un momento difícil nuestra solidaridad con esa familia que debe estar sufriendo muchísimo por la muerte de este joven de 29 años Francisco Javier Espinosa ustedes vieron el momento en el que el camión choca contra la ambulancia provocando esta esta terrible tragedia si señor por otro lado hoy Peter Stano que es vocero de la Unión Europea brindó unas declaraciones en las que lamentablemente digo lamentablemente porque de esto se agarran los tiranos para seguir haciendo y sin esperar mayores presiones a cambio le preguntaron si había la posibilidad de que la Unión Europea apuntase a sacar a Nicaragua del acuerdo de asociación económica y las posibilidades son mínimas dice que el acuerdo no se debe cortar porque afectaría a la población no al régimen aquí está parte de lo que dijo opinamos que mantener el acuerdo comercial es importante porque tiene ventajas y beneficios para la población si suspendemos algún acuerdo de cooperación y de comercio con Nicaragua al régimen le va a dar igual pero a la población no agregó nuestros proyectos de apoyo financiero y comercial están dirigidos a la gente no hacemos nada con el régimen no hacemos nada con las autoridades todo está focalizado para que sea la población de Nicaragua la que se beneficie si suspendemos esas actividades los primeros que van a sufrir son los ciudadanos ya o los ciudadanos que ya sufren mucho bajo el régimen de Ortega lamentablemente yo pienso que el señor Estano está equivocado y a qué me refiero la población nicaragüense está sufriendo las consecuencias de una dictadura y si el señor Estano se fuera a una vuelta por Nicaragua y viese el estado de policial de facto que hay bueno no tengo que contarle cuento a él su embajadora fue expulsada por la dictadura guaranga no estoy diciendo mentira es una realidad y el pueblo de Nicaragua ya está sufriendo y cuando dice que la dictadura no le va a afectar si le va a afectar ¿por qué le va a afectar a la dictadura? porque el comercio internacional probó provee recursos a través de exportaciones el dinero le llega a la dictadura a través de la compra venta de los impuestos y de todo lo que tiene que ver con el comercio entonces yo y es por eso que le digo que la dictadura sabe la dictadura sabe que esa postura es absolutamente beneficiosa para ella porque en nombre de no afectar a un pueblo que está afectado que está emigrando que está buscándose la vida en otros países entonces en nombre de no afectar a ese pueblo la dictadura lo pone como escudo para defenderse y los países de la Unión Europea también dicen es que el pueblo de Nicaragua va a sufrir la pregunta es ¿no está sufriendo el pueblo de Nicaragua ya? ¿no está sufriendo pobreza el pueblo de Nicaragua? ¿no está sufriendo desempleo? ¿no está el pueblo de Nicaragua desesperado porque esta situación sea superada? y si el señor Estano pudiera a Nicaragua hacer una encuesta preguntar a la gente ¿qué prefiere usted? que la dictadura que apretemos con fuerza la dictadura para que se vayan en un año a lo más tardar o en meses a lo más tardar pero eso de apretar fuerte significa que ustedes van a sufrir mucho pero saldríamos de ello ¿usted piensa que eso sería lo correcto? o más bien quiere que se flexibilicen las cosas y que bueno si esta es su realidad pues ya se echaron a dormir y ya está no hay nada que hacer porque los Nicaragüenses no quieren eso pregúntenle a los cubanos que tienen más de 6 décadas dicho sea de paso emitieron hoy una resolución sancionando a la dictadura de Cuba pero esas sanciones no tienen el mayor impacto ni provocan el más mínimo de los cambios en la isla entonces el señor Estano tiene una lectura me parece a mí errada de lo que está pasando en Nicaragua pregúntele vaya a Nicaragua entonces usted y pregúntele a los nicaragüenses que prefieren aguantar esta dictadura por todo el tiempo que sea necesario pues porque hay que vivir coyol quebrado coyol comido y tratar de sortear la dificultad no importando que las libertades y los derechos de ustedes sean aplastados o apretamos con toda la fuerza por un tiempo corto pero que les provocaría salir a la dictadura de verdad vaya a preguntar vaya a preguntar señor Estano a Nicaragua y es parte del discurso diría yo que que uno no termina de entender de los europeos porque se han sancionado Murillo está sancionada por la Unión Europea el tal Laureano varios de los achichincles de la dictadura también pero eso no provoca cambios no provoca y hay gente que dice pero si las sanciones no votan dictadura pero si las aplicas de verdad y con toda la fuerza las haces pensar que si lo que está haciendo es correcto y se va a aguantar de verdad pero no en nombre de que el pueblo no sea afectado ahí se mantienen ahí se mantienen y no los saca nadie de ahí y esto les dice lo que Joseph Borrell le dijo a una periodista en una entrevista hoy mismo también donde dice bueno tenemos que cambiar nuestra visión sobre América Latina escuchen esto versus la realidad nosotros hemos de poner América Latina en nuestro escenario geopolítico no solamente porque somos el primer inversor en América Latina somos el primer inversor en América Latina nosotros los europeos pero somos una comunidad de valores de forma de entender la vida hay que tener una lista de proyectos de inversión pero nuestra relación no es una lista de proyectos de inversión toca a la estructura a la fibra social a la manera como podemos ayudarles a combatir violencia desigualdad tráfico de rogas de estabilidad política sin querer dar reacciones a nadie porque cada uno tiene sus problemas pero creo que sin duda tener una relación con América Latina más estrecha sería bueno para todos y sería mejor si los derechos humanos y las libertades públicas fuesen la prioridad pero Borrell también ha sido de los que ah no es que yo no soy de los que está de acuerdo con que el acuerdo de asociación se toque porque van a afectar al pueblo de Nicaragua vaya señor Borrell a Managua si es que lo dejan ir porque si usted cree que en Managua hay un estado una administración porque ustedes esa es la visión que tienen saben que Ortega es tirano saben que Ortega es criminal barbárico sangriento no tiene respeto por nada y murió también ah pero lo siguen tratando como presidente lo siguen tratando como gobernante no como el delincuente que es entonces hay una hipocresía manifiesta y hasta ofensiva que hasta se vuelve en burla pues tenemos que tener una relación más cercana con América Latina y que estás haciendo para que todos esos regímenes criminales el de Cuba el de Venezuela y el de Nicaragua y sus acompañantes su cofradía de paradictatoriales cambien la realidad de su país de sus países hay mucha hipocresía definitivamente que sí y eso es lo que mantiene la dictadura donde están porque no los están tratando como lo que son criminales en el poder si señor la doña Dickel por donde estamos aquí estamos listos ya vamos a mencionar esto ayer en el foro la propiedad privada es un derecho por eso lo mencionaba antes de ir a la a la pausa el tema del robo que estos delincuentes han hecho en contra de los desnacionalizados en la piñata 2.0 pero no solamente contra nosotros contra las universidades y contra la ONG ayer y Dania Chirinos colega periodista venezolana que trabaja para NTN24 hablaba de cómo este este mal de las dictaduras nace con Chávez que se roban y el que roba propiedad privada es un delincuente y el que roba los bienes de un medio de comunicación no solamente le roba al medio de comunicación está tratando de robarle a la población su libertad de prensa de pensamiento y de expresión escuchemos anecdótico primero si yo no lo escribo no existe todos tan prolijos con sus ojitos a ver en el caso de los medios de comunicación el que viola el derecho a la propiedad también viola el derecho a la libertad de expresión y viola el artículo 13 de la convención americana de los derechos humanos un documento que interpretó a su vez el artículo de la declaración universal y que especificó que no se puede restringir este derecho por vías indirectas como el abuso de controles oficiales o particulares por ejemplo controlar el papel para periódicos controlar la frecuencia radioeléctricas u otro tipo de medidas que impidan la circulación de ideas y opiniones Chávez Correa Morales Ortega lo tenían clarísimo aunque a veces pensemos que no habían leído ninguna de estas declaraciones la leyeron bien para saber exactamente qué derechos iban a conculcar o lo que es lo mismo qué derecho no iban a garantizar cuando Hugo Chávez dibujó el camino de lo que conocimos como el socialismo del siglo XXI cuando alguna vez pronunció una frase que para los venezolanos se hizo tristemente célebre que nos recordaba el doctor Saravia hace unos minutos cuando dijo expropiese 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 quizás no entendimos no se expropiaba una edificación una planta de televisión la instalación de un diario o el cierre de al menos 285 emisoras de radio a nivel nacional lo que se pretendía finalmente era expropiar una manera plural de pensar un caleidoscopio de ideas no es ni será aceptado por estas pseudo revoluciones que nos ha tocado presenciar el control sobre los medios se usó se usa y se va a usar para promover un discurso político específico y limitar el acceso a toda información crítica y divergente la expropiación de medios de comunicación en Venezuela y prefiero hablar de mi país de origen aunque termine haciendo referencia al país que me ha acogido y el que también tengo la nacionalidad hoy en día la historia de Venezuela la viví en primera persona no me la contaron la independencia de los periodistas y el derecho de los ciudadanos a recibir información temprana veraz objetiva fueron socavadas en gran medida la falta de voces disidentes y la presentación constante reiterativa de una única perspectiva política limitaron el debate público y la capacidad del venezolano a tomar decisiones en base a informaciones ciertas no olvidemos que sin una prensa libre los ciudadanos no podrán evaluar adecuadamente los eventos que ocurren en su entorno el derecho a la información garantiza la participación ciudadana el control sobre el poder político y la rendición de cuentas de quien gobierna el 27 de mayo de 2007 el comandante Chávez decidió no renovar la concesión de Radio Caracas Televisión una de las principales cadenas televisivas del país la razón ser un canal golpista así lo explicó él de manera personal así se interpretaba la crítica y el costo fue el silencio permanente ¿Qué les parece a ustedes esto que plantea Idaña Chirinos venezolana que tuvo que salir de su país para Colombia trabaja para NTN24 pero es una fotografía de lo que nos ha pasado a nosotros y que tan cierto es para los nicaragüenses que el que le roba o sea una dictadura que roba los bienes de los medios de comunicación es porque busca casualmente lo que menciona nuestra colega venezolana que haya uniformidad que no haya nadie que rompa la uniformidad del discurso siguiendo aquella política de información del nazismo de Goebbels yo sé de paso que el Goebbels era un enano enano y renco enano renco y malvado el jefe de la propaganda nazi enano renco y malvado hay que repetir la mentira hay que repetir la mentira hasta que se vuelva verdad y como se repiten las mentiras en los medios oficialistas diciendo que hay un gobierno que lo está lo más lindo que es maravilloso que el país avanza que el país progresa que los derechos humanos se respetan cuando en realidad en Nicaragua estamos clarísimos todos que usted sale a la calle con una bandera azul y blanco y pega un grito y ese derecho humano de manifestarse simplemente se convierte en un delito pero eso no lo va a ver usted en los medios de comunicación oficialistas en los altoparlantes no lo vas a ver en la chichincle Grisby no lo vas a ver en ninguno de estos psicofantes de la dictadura no lo vas a ver literalmente que no ayer en el foro también estuvo en el en el en el panel relacionado con los políticos estuvo Félix Maradiaga excarcelado político y también desterrado por la dictadura esto fue lo que dijo en relación a lo que ha pasado en Nicaragua y es parte de la historia que no se puede borrar en el caso de Nicaragua que es la parte que creo que que todos conocemos son cinco decretos confiscatorios a lo largo de la historia y lo que quiero terminar con esto es con una reflexión que dio Carlos Alberto Montaner nos decía él en un encuentro de la red liberal de América Latina sé que algunos conocemos a Relial que en América Latina no ha tenido un verdadero capitalismo que ha tenido un mercantilismo y precisamente a lo largo de la historia aquellos sectores incluso conservadores que debían defender el respeto a la propiedad privada expropiaron a sus enemigos yo quisiera terminar esta presentación apelando a un nuevo ángulo del cual se habla poco y es que la propiedad privada también debe ser respetada incluso de aquellos con los cuales nosotros no tenemos no compartimos las ideas de la misma forma que se respetan las ideas en el ámbito de los que defienden la libertad de prensa porque la libertad realmente es más importante cuando se defiende no con el que piensa como nosotros sino con los que piensan distinto igual la propiedad privada de poco sirve defender mi propia propiedad si atento contra la libertad del otro de lo contrario todas las instituciones que construyamos serán construidas sobre Elena Movediza gracias era la participación de Félix Maradiaga ayer en el foro la propiedad privada es un derecho humano organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia y agradecemos nuevamente el doctor Carlos Sánchez Bersaín por habernos invitado a ser parte de este extraordinario evento de calibre internacional sí señor antes de finalizar esto es lo que dijo Gustavo Petro a ver no voy a hablar del no voy a hablar del del chupamedias como le dicen en algunos países del del adulón del impresentable embajador de Petro en Managua que ha se ha convertido en una vergüenza para su país por andar de borracho en las calles de Managua en las calles de León perdón echándole loas y alabanzas a los tiranos voy a hablar de lo que va a pasar mañana mañana va a haber un fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en la disputa de Nicaragua contra Colombia por el mar territorial esto fue lo que dijo Petro hace unos minutos en relación a este tema ante la expectativa que tiene Colombia por la lectura del fallo que realizará la Corte Internacional de la Haya el jueves 13 de julio el presidente de la república Gustavo Petro se anticipó y lanzó se anticipó a la decisión y lanzó un fuerte sablazo a Nicaragua sobre el litigio de las 200 millas náuticas por las que está peleando Petro en un agudo discurso que dio en el marco de la inauguración de una nueva versión de la Feria Internacional Aeronáutica en Río Negro Antioquia fue directo en señalar que una nación defiende sus mares escuchen bien cito las palabras de Gustavo Petro mañana hay una decisión de ese estilo no sabemos sus contenidos no somos nosotros los que produjimos ese espacio de decisión que en nuestra opinión fue equivocada pero que ahí está y vamos a responderle desde San Andrés cualquiera que sea sus contenidos sostuvo Petro y agregó el jefe de estado colombiano pero de ahí surge entonces el hecho de que una nación defiende sus mares defiende sus cielos defiende sus tierras dependiendo incluso de su capacidad política y militar la capacidad política de una nación depende de su propio pueblo de su unidad de la fortaleza y la calidad de la sociedad no de una parte de la sociedad sino de toda la sociedad y la capacidad militar de una nación pues depende de sus fuerzas militares de sus instrumentos de su capacitación mañana estará a prueba y ya mañana hablaremos de este tema pero lo que deja como lección para este evento es que hay que tener capacidad aérea dijo Petro también alertó podemos llegar hasta San Andrés fácilmente pues en vuelo civil y si en vuelos militares nuestra capacidad naval es lo suficiente para controlar el mar que estuvo bajo nuestro cuidado y que disminuyeron en una de estas decisiones judiciales hace unos años mañana pues yo creo que son las respuestas que tiene que dar un gobierno una nación unas fuerzas militares esto lo compartió la presidencia de Colombia a través de una nota hay un lenguaje enredado en esto porque podría significar que Petro va a respetar el fallo de la corte pero que le va a poner sus asteriscos también y cuando habla de fuerza militar y cuando habla de mejor fuerza política y fuerza militar y que toda la sociedad debe estar detrás no una parte sino toda la sociedad debe estar detrás de una estrategia de Estado hay que esperar hay que esperar pero algo me dice a mí en el piensa mal y hacer taraz algo me dice a mí que hay un arreglo subterráneo entre Gustavo Petro y Daniel Ortega sobre este tema algo me dice que ya hay un acuerdo y que se va a dar a conocer mañana después de que se conozca también la decisión de la corte internacional de justicia de Laia no creo como dice por acá Lorna que se trate de una anticipación a una declaración de guerra eso no va a pasar parece que hay algo ya amarrado entre ellos y que mañana podría servir de alguna manera vamos a ver si no me equivoco de alguna manera para develar lo que ha estado ocurriendo lejos de las cámaras y lejos de los micrófonos vamos a ver qué pasa alrededor de este tema vamos cerrando señores el programa del día de hoy y lo hacemos con las caricaturas antes recordarles que lo Queen Carlos Mejía Godoy y Marín Banica van a estar allá Marín Banica en Miami van a estar en Georgia este 14 de julio es decir el sábado el viernes sábado 14 de julio en Georgia mi linda Managua Nicaraguan Cuisine and Bar dice Carlos Mejía Godoy Lo Queen Marín Banica en Miami los ensontes van a estar ahí en la 61 85 Buffer Highway Building C2 o C2 Peachtree Corner Georgia 371 Estados Unidos usted quiere ver la Tula Cuecho en Georgia y quiere ver el espectáculo de Lo Queen y quiere escuchar a Marín Banica en Miami todo esto en el Royal Bear Room en Georgia así que tiene la oportunidad de disfrutar de un espectáculo completamente nicaragüense y también apoyar el arte Nica que va a estar en todo su esplendor allá en Georgia este 14 de julio si señor los invitamos para que ustedes participen vamos con las caricaturas hoy comenzamos con Pedro Javier Molina aquí está su caricatura de hoy Julio victorioso aparece Ortega el vetusto criminal con un gorro de los colores con los colores rojo y negro y el fe ¿cómo sería esto doña de que ¿cómo le llaman a este a este instrumento que tiene en la boca Ortega y que se ocupa en las fiestas para festejar ¿verdad? el pito que va y vuelve ¿no? pito de lengua ah pito de lengua entonces el pito de lengua soplado por Ortega no va para arriba sino que va para abajo y dice aceptación popular del FSLN Julio Victorioso Julio Victorioso dice la caricatura de Pedro Javier Molina vamos con la caricatura de Caco hoy nos regaló esta gobiernos municipales corrupción y nepotismo y desde arriba el dedo de hace cínica señala a a un mandadero que ya cayó en desgracia y dice debido a problemas en la familia he tenido que renunciarme así es esa es la situación de las alcaldías urnas abiertas presentó ustedes escucharon al inicio el reporte de de José Cardoza que habla sobre esa ese atropello a a la autonomía municipal que ha permitido corrupción que ha permitido destitución de alcaldes que fueron electos entre comillas persecución a los alcaldes y a vicealcaldesas opositores y toda una toda una trama perversa para acabar con el municipalismo y cerramos con la caricatura de Caco hoy nos presentó esta embajador y su maleta con talco ahí está Petro hablando con el impresentable el borracho embajador colombiano en Managua y dice si presidente voy para allá y a la vuelta me manda con otra maleta de mano si señor el tal el león Freddy Muñoz amigos televidentes y oyentes hemos llegado hacia el final del programa mañana jueves de redes y superchat mañana podemos conversar ustedes van a ser los protagonistas mañana huele a fallo gallo gallina este que viene mañana y que también hay esa esa guatusa por debajo de los dictadores y los paradictadores paradictatoriales como es el caso del exguerrillero gustavo petro vamos a ver qué pasa gracias por habernos acompañado les recuerdo siempre que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos más de 100 entre ellos el obispo de matagalpa rolando álvarez recuerde el domingo cruzada mundial de oración a partir de las 11 de la mañana a partir de las 11 de la mañana el domingo cruzada mundial de oración en favor de la liberación del obispo de matagalpa rolando álvarez recuerde que aquí está cruzada mundial de oración 16 de julio 11 am hora de nicaragua la ha convocado dale vida a nicaragua si señor entonces los que hemos salido del país nuestras familias y la mayoría de los nicaragüenses vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio manténgase firme y digno recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de café con vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de café con vos ¡Gracias!